Gracias Patricia por la invitación y César, buenas tardes a todas y todos. Como les comentó Patricia, yo les voy a comentar brevemente el programa de apoyo a la competitividad, PAC. No sé si puedo compartir pantalla y hacer una presentación, si no lo voy contando, como prefieran. Sí, sí, podés compartir. Si tienes alguna dificultad me avisas. Bueno, a ver, compartimos entonces. Acá. Ahí se ve bien, ¿no? Perfecto. Bueno, y como les dijo Patricia, también este programa son aportes no reembolsables. Está cerrando la convocatoria el 30 de junio de este año. A lo que apunta el programa es a resolver, digamos, los problemas que suelen tener las empresas. Cuando hablo de empresas me refiero a tanto empresas como a cooperativas, digamos, pymes. Pero voy a, como genérico, voy a hablar de empresas. A las empresas que suelen tener diferentes tipos de problemáticas. Tanto lo que tiene que ver con procesos ineficientes, como baja calidad en la gestión de sus procesos y en los productos. Muchas veces tienen grandes dificultades para acceder a nuevos mercados. Hay una baja innovación en general en todo lo que tiene que ver con la digitalización. Y muchas veces tienen costos que podemos llamar como innecesarios o costos ocultos. Que es necesario visibilizar para poder reducir. Listo. Entonces, lo que el Ministerio de Desarrollo Productivo tiene en este momento... Hay mucho ruido, perdón. No sé si alguien se puede mutear. Escuche y se me complica. Lo que el Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la Secretaría de la Pequena y Mediana Empresa y los Emprendedores, tiene en este momento son los aportes no reembolsables. Es que lo que van a financiar tiene que ver con consultorías o asistencias técnicas para dar soluciones a estos problemas que mencioné en la filmina anterior. Estos aportes no reembolsables, como su nombre lo indica, no se devuelven. Pueden llegar hasta los 3 millones de pesos. Y estos 3 millones de pesos equivalen al 70% del proyecto. Lo que es importante acá es que estas asistencias técnicas o consultorías tienen que terminar en un resultado que para la empresa o la cooperativa tenga un impacto positivo. Si bien puede no ser en el cortísimo plazo, sí tengo que ver claramente que a esta cooperativa o a esta empresa le va a mejorar la productividad o la competitividad. Porque si no, el proyecto no tiene sentido. Después menciono algunos ejemplos para que esto quede claro. Entonces, como les decía, son aportes no reembolsables que pueden llegar hasta los 3 millones de pesos, que serían el 70% del proyecto. Siempre tiene que haber una contraparte monetaria que le pone la cooperativa o la empresa. Este programa funciona con la modalidad de reintegro o con la modalidad de anticipo. Pero lo que es importante es que de cada factura que finalmente la empresa o la cooperativa va a rendir, hay una parte del costo de esa factura que lo aporta la empresa y una parte la aporta el programa. La mayor parte la aporta el programa. Pero además lo que puede suceder es que de las asistencias técnicas surja la necesidad de hacer alguna inversión en alguna compra de algún tangible que esté asociado. Que puede ser financiada. Lo importante es que estas compras no representen más del 30% de la NR total. Y en el caso de las adquisiciones, el aporte que va a hacer el programa es del 60% del costo de la adquisición. O sea, en la consultoría es del 70% y en las adquisiciones es del 60%. Y en el monto total del proyecto, claramente las adquisiciones se llevan una parte muy chiquita del proyecto. Pero no es despreciable. Además... Perdón, que me silenciaron. Además, el proyecto reconoce los que son gastos de formulación y acompañamiento. O sea, que una persona externa a la cooperativa o a la empresa puede encargarse de acompañarlos, de formularles el proyecto y de acompañarlos hasta la ejecución del mismo. Y va a poder recibir un aporte desde el programa que va a equivaler al 5% del aporte no reembolsable aprobado con un tope de 100.000 pesos. Además, como dijo Patricia, todos los proyectos se presentan en una instancia, hay que presentarlos con trámites a distancia. En esa instancia, algunos documentos que fueron presentados previamente en el sistema del ministerio que se llama DNA, que fueron presentados como borrador, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, la certificación contable y la escritura pública donde va a aparecer, digamos, quién es el órgano de administración de la cooperativa, que tenga mandato vigente y demás. Esos gastos de escritura y de certificación el programa los cubre con un tope de 15.000 pesos. ¿Cuáles son las finalidades que el ministerio o que la secretaria definieron como estratégicas para acompañar a las empresas y que presenten proyectos? Por un lado está lo que es la transformación digital, digamos, todo lo que es la digitalización de las cooperativas o de las empresas. Puede ser desde una primera etapa que tiene que ver con incorporar algún software de gestión, hasta lo que se llaman sistemas de cuarta generación, donde hay utilización de sensores y hay comunicación entre diferentes sistemas dentro de una empresa o de una cooperativa. Después está la finalidad de innovación, que tiene que ver con lo que es mejoras en el diseño y en la calidad de los productos, que tiene que ver con las estrategias de comunicación, con el diseño de nuevos productos, de nuevos packaging, con la reformulación de algún producto alimenticio, por ejemplo, pensando ahora en la ley de etiquetado, va a ser necesario seguramente para muchas empresas, rediseñar las fórmulas de los alimentos, eso se puede hacer a través del PAC. Hay otra finalidad que tiene que ver con desarrollo sostenible, que es la implementación y la certificación de sistemas de gestión de la energía, o la ISO 14001, o lo que tiene que ver con el diseño de plantas de tratamiento de fluentes, con lo que llamamos eco-innovación o eco-diseño. Todas estas actividades que tienen que ver con mejoras en el medio ambiente, el ANR va a llegar al 80%, todas las consultorías involucradas que impliquen mejoras en el medio ambiente van a ser apoyadas por el programa con el 80%. Antes les dije 70%, en esta finalidad el apoyo es mayor y es del 80%. Después está lo que tiene que ver con tecnologías de gestión, Kaizen, esas son muy interesantes y tienen un impacto muy notorio en las empresas que llevan a cabo este tipo de tecnologías, como 5S, la espina de pescado, hay diferentes metodologías para hacer mejoras en la gestión de las empresas o cooperativas. Después lo que tiene que ver con calidad, que apunta a lo que son las certificaciones, ahí nosotros financiamos la implementación y la certificación de cualquier norma que esté, digamos, cuyo certificado sea emitido por un organismo que esté acreditado en la OAA. Iram, bueno, hay un montón, no voy a mencionar algunos porque, digamos, cualquiera que esté acreditado en la OAA puede participar del programa. Y por último, la finalidad de desarrollo exportador, que tiene que ver con armar un plan de exportación, con adaptar nuevos productos para poder exportarlos, con algún trabajo que tenga que ver con la inteligencia y el desarrollo comercial, etc. Lo que es importante de todas estas finalidades y propósitos, que los propósitos son, digamos, lo que está abajo de cada una de las finalidades, es que no son estancos. O sea, yo puedo presentar un proyecto que tenga tanto actividades de calidad como actividades de innovación o de desarrollo exportador, o de transformación digital. Y, o, y, o, en realidad. Lo que nosotros buscamos es que el proyecto sea integral y que sea coherente, que uno pueda leer un objetivo y que de ese objetivo se pueda entender por qué se presentan las actividades que se presentan y cuáles, digamos, y esas actividades, cómo están armadas. Ahí lo que es importante es definir claramente un cronograma de ejecución donde yo pueda decir, bueno, esta actividad la voy a desarrollar en el mes 1, 2 y 3, o sea, que finalizo en el mes 3, después voy a arrancar, o en paralelo voy a arrancar con la actividad 2, que termina en el mes 5, etc. Digamos, tener como un cronograma de Gantt, donde yo pueda indicar claramente cuándo voy a realizar cada una de las actividades, cuáles son consecutivas, cuáles son en paralelo. Y de cada actividad lo que nosotros les vamos a pedir, o de las tareas que componen las actividades, es que nos muestren que esa tarea se realizó. Nosotros para eso pedimos lo que se llaman productos verificables o entregables. Y ahí lo que necesitamos es que sean de calidad, de calidad en el sentido de que sean buenos productos verificables. Que nos den cuenta de que quien hizo el trabajo es un profesional, un profesional externo a la empresa, nosotros lo llamamos proveedor de servicio de asistencia técnica, este profesional tiene que estar inscrito en un registro que se llama DIRCON, que es un registro que está abierto, o sea, que si el profesional con el que ustedes quieren trabajar no está inscrito, simplemente ingresa en la plataforma DNA2 y se da de alta como proveedor de asistencia técnica, mientras tenga idoneidad. Lo que los evaluadores técnicos van a chequear es que quien va a realizar esa tarea o esa actividad sea idóneo para realizarla. Acá les puedo contar brevemente cuál sería el proceso para presentar un proyecto. Lo primero es identificar cuál es la necesidad que tiene la empresa o la cooperativa. Una vez que tengo identificada esa necesidad, tengo que ver quiénes son los profesionales que van a trabajar en la ejecución del proyecto. Tengo que pedirles presupuestos, que esos presupuestos estén bien confeccionados, que tengan la fecha, que tengan todos los datos que tiene que tener un presupuesto. Una vez que tengo eso y que tengo mi Excel con un Gantt armado, donde tengo definido claramente el orden de ejecución del proyecto, cuáles son las tareas que voy a realizar, los verificables, los costos, voy a cargar el proyecto en el sistema de NA2, que ahí ven el link, después igual se los vamos a pasar. Ahí el sistema les va a pedir todo lo que tiene que ver con los datos de la empresa, los datos del proyecto, es decir, por qué finalidad y propósito están ingresándolo, cuáles son las actividades, estas actividades, por qué tareas están compuestas, cuál es el cronograma de ejecución, y cuáles son los productos verificables. Y quién va a ser el proveedor de asistencia técnica que va a brindar esa consultoría o esa asistencia técnica. Una vez que eso está cargado, nosotros lo vamos a evaluar, de estar todo ok, lo vamos a preaprobar. Cuando les preaprobamos el proyecto, ustedes ya pueden empezar con la ejecución del mismo. Una vez que, en paralelo, está preaprobado, lo que van a hacer es el trámite a distancia donde van a cargar toda la misma documentación que cargaron en DNA2, que es muy sencilla, es un sistema certificado PYME, datos de la cuenta bancaria, datos que tienen que ver con las características de la empresa, lo que les comentaba de la escritura pública, la certificación contable, una carta donde se comprometen a ejecutar el proyecto, a que si hay un incremento de precios nos va a asumir la empresa como contraparte, y demás, hacen el trámite a distancia, y nosotros les vamos a aprobar definitivamente el proyecto. Y en el caso que quieran la opción de anticipo, les vamos a pedir que presenten una póliza de caución por el monto total de ANR aprobado. Como les dije, a partir del punto 4 ya pueden comenzar con la implementación de la asistencia técnica, van a rendirlo, y una vez que realizan las dos rendiciones, porque en el caso de anticipo, el anticipo se va a desembolsar en dos tramos, un primer tramo del 40% y un segundo del 60%, una vez que rinden el segundo 60%, les vamos a devolver la póliza. En el caso de que opten por la modalidad de reintegro, es todo igual, solo que no tienen que presentar ninguna póliza de caución, y cuando llegue el momento de hacer la rendición, al momento de cargar el proyecto van a definir si es una rendición única al final, o van a tener una rendición intermedia, pero cuando corresponda, de acuerdo al cronograma, rendir, van a rendir, y el programa les va a reintegrar el 70% de lo invertido en servicios de asistencia técnica y o adquisiciones vinculadas. Los requisitos, como les dije, son que sean micro, pequeñas y medianas empresas, hasta tramo 1 inclusive, que tengan dos años de antigüedad en la actividad por la cual postulan el proyecto, que tengan un certificado PYME vigente, no tener deudas previsionales ni fiscales exigibles, y que la actividad por la cual están postulando el proyecto esté en el documento ejecutivo del programa como actividad elegible. Ese es el anexo 1.2. Bueno, los proyectos van a ser elegibles si tienen coherencia, básicamente, entre el objetivo y el cronograma de ejecución, las actividades y las tareas que proponen para concretar ese objetivo. Además, hay una tabla de puntajes para saber si el proyecto va a pasar a ser evaluado, que es necesario llegar a 60 puntos, los puntos surgen de la actividad económica por la cual postulan el proyecto, el propósito que elijan, y la ubicación de la empresa o de la cooperativa, la ubicación, la explotación, digamos, el domicilio de explotación. En función de esas tres variables se define el puntaje. Todos los que tengan más de 60 puntos van a ser evaluados. Y solo se puede presentar un proyecto a la vez. Pueden presentar un segundo proyecto cuando tienen el primer proyecto con al menos rendido el 40% y la rendición aprobada. Sobre las adquisiciones que pueden acompañar al proyecto, lo importante es que sean bienes nuevos de países miembros del BID. Eso es lo más importante. Y sobre los productos verificables, ya les comenté que tienen que ver con que podamos ver que la tarea se realizó, que es un producto de calidad. Por ejemplo, si hay capacitaciones, les vamos a pedir el certificado de exigencia, el material de las capacitaciones. Si van a diseñar un nuevo producto, y para eso requieren la construcción de una matriz, vamos a pedirles, digamos, fotos de todo el trabajo en la construcción de la matriz. Y una primer pieza. Si van a presentar un proyecto para certificar una norma, vamos a pedir, digamos, el informe de diagnóstico, el manual de calidad, minutos de reunión, y sobre todo, la auditoría externa y el certificado como verificable. Bueno, básicamente es esto. Acá están los links importantes, digamos, para cargar un proyecto, para después cargarlo como trámite a distancia una vez que está preaprobado, y los datos de contacto si hay dudas de algún tipo. Esa es toda mi presentación, y quedo atenta a si hay consultas. Sí, muchas gracias Marisol. Habían hecho una consulta sobre la compra de maquinaria, si tenía que ser nacional, pero ahí aclaraste que tienen que ser de algunos de los países miembros del BID, por supuesto, incluyendo la producción nacional. También hay una pregunta sobre si se requiere algún tipo de acompañamiento. la cooperativa que presenta el proyecto, como ocurre en el caso del PAC para emprendedores, o si, bueno... No, eso sí. Claro, no. Hay emprendedores que trabajan con incubadoras, en el caso de empresas no, no es necesario. Sí, podemos financiar el acompañamiento de un profesional que acompañe en la ejecución del proyecto, pero no es obligatorio. Y una tercera pregunta, Marisol, tiene que ver con cómo viene su experiencia con las cooperativas, digamos, ¿no? Porque el PAC está pensado para pymes en general, nosotros estamos promoviendo su utilización por parte de las cooperativas. Saber si cooperativas han presentado proyectos, cuál es tu experiencia, cuál es tu visión del tema. Sí, 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 tenemos cooperativas que han presentado proyectos. Tenemos cooperativas de trabajo y que tenemos cooperativas de productores. Y de... Sí. Estoy mirando a ver la base. Perdón. Pero, digamos, no hay... No hay ninguna diferencia, digamos, con lo que es una empresa al momento de... Para nosotros es una empresa, sea una empresa privada o sea una cooperativa, para nosotros es una empresa. Y lo importante acá es tener claro cuál es el objetivo del programa y no presentar... A veces se piensan los proyectos en función de los técnicos, digamos, para que los técnicos tengan un trabajo y no en que esto tiene que servirle a la empresa. Entonces, por ejemplo, me ha pasado de alguna cooperativa que presentó un proyecto que terminaba en los planos para la construcción de un biodigestor. Bueno, pero... Digamos, ese es un buen trabajo para algún técnico que quiere pensar cómo hacer un biodigestor, pero la empresa, si no llega a la construcción del biodigestor, no va a tener ningún resultado. Entonces, lo que es importante es pensar que esto tiene que ser un beneficio para la cooperativa. O para la empresa que esté presentando el proyecto. Que tiene que implicar una mejora de algún tipo en la productividad o en la competitividad de esa empresa o de esa cooperativa. Y así, tenemos varios proyectos de cooperativas. Ahora no estoy pudiendo abrir la base de datos porque mi computadora está algo lenta. Pero tenemos cooperativas de Córdoba, tenemos cooperativas de Santa Fe, cooperativas de Santa Cruz, de Neuquén. hay varias cooperativas que han presentado. No es la mayoría, por supuesto, pero hay. Muy bien, Patricia, no sé si querés... alguna otra pregunta. A mí me surgió la duda cuando dijiste de la ubicación. No sé si se refería a la ubicación del proyecto territorial o qué tipo de ubicación. la ubicación, en qué provincia tienen la explotación, digamos, del... Sí. ¿Hay algún tema con eso? O sea, puede ser en todo el país. Es en todo el país. Lo que pasa es que tiene más puntaje lo que son zonas no pampeanas, digamos. Perfecto. Bueno, no sé si... estamos hoy con los tiempos un poco apretados, pero sí... Sí, Patricia, nos limitamos a las preguntas por el chat, porque somos muchos. Exacto. Perfecto. Ya transmitimos las preguntas del chat. Buenísimo. Avancemos. De todas maneras, dejamos claro que esto va a quedar grabado, le vamos a mandar el link de la grabación y el acceso, digamos, para ver la grabación y toda la documentación que está siendo presentada a los correos con los cuales se inscribieron. Bueno, entonces le estaríamos dando... No sé si están los compañeros del programa de inserción laboral. Muchas gracias, María Zon. Y ya te liberamos. Ahí dejamos tus contactos, lo que dijiste del programa y que eso también lo vamos a pasar a todos y todas. Yo ahora te paso al PPTA si lo pueden... Perfecto. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. No sé si están los... Sí, hola, buenos días. Acá está, Aldana. Soy yo, Aldana. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Aquí había tantos... Bueno, entonces le damos la palabra a vos, directo. Bien, voy a compartir pantalla también. Sí, a ver, sí, están viendo la presentación de incorporación. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Me presento, yo me llamo Aldana Manchini, trabajo en la dirección de empleo asalariado. Nosotros desde la dirección gestionamos distintos beneficios para la incorporación de trabajadores en empresas. Para nosotros las cooperativas también son empresas y apuntamos a dos beneficios diferentes. Uno destinado a la formación práctica de aprendices en puestos de trabajo y otro a la tramitación de incentivos económicos, ayudas económicas para las empresas que gestionen contrataciones como trabajadores registrados en empresas. Voy a empezar comentándoles en qué consiste el programa de entrenamiento para el trabajo. Como mencionaba recién, perdón, estoy con el programa de inserción laboral y voy a ir con... Disculpenme. ¿Quién me equivoqué de presentación? Ahora sí voy con el entrenamiento para el trabajo. Es un beneficio destinado a promover la formación y aprendizajes prácticos en puestos de trabajo reales, en empresas, como decíamos recién, para nosotros las cooperativas lo son. Y el objetivo del programa es por un lado promover la inserción de las personas desocupadas que se entrenen en estos espacios de trabajo y también darle a las empresas que lo formen la posibilidad de formarnos de acuerdo a sus requerimientos. ¿Cuáles son los requisitos que nosotros exigimos para participar del programa? respecto de las empresas que no hayan realizado despidos masivos en los últimos seis meses. Esto se calcula en función de la dotación registrada, la cantidad de trabajadores registrados y contactando cuál fue el comportamiento en los últimos seis meses y que están inscrito a Senafip y no se encuentran en un registro que es el Repsal, que es el Registro Público de Sanciones Laborales. Los trabajadores que pueden incorporarse para formarse en el marco de este programa son participantes de distintos programas del Ministerio de Trabajo, participantes de programas del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y del Progresar, Margeca Progresar. ¿Y en qué consiste el programa? Básicamente, los aprendices van a desarrollar actividades de formación teórica, pero fundamentalmente y eminentemente práctica, que les van a permitir mejorar su empleabilidad. Como decíamos antes, los empleadores van a contar con el beneficio de poder formar los acuerdos y sus necesidades en un periodo en el cual no se establece relación laboral con la persona. Teniendo en cuenta la particularidad de este vínculo, se establecen algunas condiciones para la... fundamentalmente vinculadas a la jornada en la que pueden desarrollarse estas acciones, que pueden ser de 20 horas hasta 20 horas semanales, dentro de la panza horaria de lunes a viernes de 5 a 22 horas y durante un plazo de hasta 6 meses, dependiendo de la complejidad del puesto en el que se vayan a entrenar las personas. Lo que se espera de las empresas o cooperativas que formen a estas personas en empresas es que designen un tutor, que sería la persona que va a acompañar el aprendizaje práctico en la empresa, que entreguen un certificado luego de finalizar la práctica del puesto en el que se han entrenado. Nuestro objetivo principal en el marco de este programa es promover la inserción laboral, pero si esa no se concretara en el ámbito del lugar en el cual se formó la persona, tener un certificado lo posiciona de una forma distinta frente a la posterior búsqueda de empleo. también se exige que las cooperativas y empresas contraten una cobertura de accidentes personales, una cobertura de salud para las personas que se entrenen y firmarán un acuerdo de entrenamiento con los participantes que es el documento que da respaldo al vínculo que se establece, como mencionábamos antes, no se trataría de una asociación ni de una registración como trabajador dentro de la empresa, pero este documento da marco al vínculo que se establece con el participante. Por otro lado, lo que nos importa particularmente es que el espacio donde se entrenen las personas, la empresa o cooperativa puedan brindar todos los insumos y herramientas necesarios para que la práctica se desarrolle adecuadamente y en el marco del puesto en el cual se está realizando ese entrenamiento. Hay algunas restricciones respecto de la cantidad de personas que se pueden entrenar vinculada a la dotación de la empresa si la cooperativa solamente tiene asociados o sea que no tiene dotación registrada para nosotros es una microempresa y en ese caso la cantidad de personas que pueden entrenar es de hasta dos. Si se trata de cooperativas que tienen trabajadores registrados dije el esquema que está en esta presentación y que les podemos compartir para que posteriormente socialicen que establece un cupo máximo de participantes a entrenar según la dotación declarada de trabajadores registrados. Y en el marco de las acciones de entrenamiento las personas que se entrenan reciben una ayuda económica de 23 mil pesos esta ayuda económica se financia en su totalidad o en parte entre el ministerio y la empresa para las empresas sin dotación cooperativas que solamente tienen asociados y no tienen trabajadores registrados estos 23 mil pesos que cobran las personas que se entrenan están enteramente a cargo del ministerio de trabajo pero en el caso de empresas con más de 5 trabajadores registrados el monto se cofinancia con el ministerio de acuerdo al esquema que pueden ver en esta filmina como verán en todos los casos la mayor parte del monto lo aporta el ministerio en ningún caso supera la mitad del total de 23 mil pesos y se agrega el compromiso de la contratación del seguro de accidentes personales que mencionaba anteriormente y la cobertura de salud que en todos los casos está a cargo del organismo presentante en este caso de la empresa o la cooperativa por último acá se detallan cuáles son los trabajadores que pueden contratarse yo mencionaba así muy esquemáticamente al inicio de la presentación del programa que se trataba de trabajadores pertenecientes a distintos programas del ministerio de trabajo de desarrollo social de progresar y del ministerio de mujeres estos son los programas concretos y específicos a los cuales refiere y se pueden ir actualizando en función del surgimiento de otros programas o acompañamientos que vayan surgiendo de este organismo y de otros por otro lado como yo les mencionaba tenemos otro programa que tenemos desde la dirección destinado a promover la incorporación de trabajadores en este caso como trabajadores registrados en empresas las cooperativas que estén habilitadas a contratar trabajadores podrán usar este poder hacer uso de este beneficio el programa se llama programa de inserción laboral y básicamente brinda una ayuda económica que las empresas que contraten trabajadores en el marco de nuestro programa van a poder descontar del salario que tienen que abonarle al trabajador en este caso las empresas que pueden trabajar que pueden aplicar para obtener este beneficio son empresas que no están en el Repsal al igual que en el caso del entrenamiento para el trabajo que no estén participando ni persigan los beneficios del Repro del programa de reproducción productiva y que por supuesto están inscritas en AFIP al igual que en el caso del entrenamiento para el trabajo las personas que se pueden contratar obteniendo este beneficio son personas participantes de distintos programas del Ministerio de Trabajo del Ministerio de Mujeres del programa del Progresar y del Ministerio de Desarrollo Social Las condiciones del programa básicamente como les decía consisten en un beneficio económico que se descuenta del salario a cargo del empleador el empleador debe abonar la diferencia que corresponda para alcanzar el salario del convenio colectivo según la actividad en la que se encuadre la contratación y debe gestionar la contratación como la realiza con cualquier otro trabajador debe generar la alta temprana y pagar mensualmente el salario y presentar las declaraciones juradas que gestiona con cualquier otro trabajador independientemente de que tenga este beneficio o no la ayuda económica que el Ministerio aporta para acompañar estas contrataciones varía según la jornada de contratación la dotación de la empresa y la persona que se contrate hay una distinción el monto es mayor para contratación de mujeres y personas no binarias un poquito menor para contrataciones de varones y las contrataciones que reciben mayor apoyo económico son las que se realizan en empresas de menos de 5 trabajadores acá verán el cuadro de ayudas económicas vigentes que también estará incluido en la presentación que les estaremos compartiendo para que tengan como orientación el monto superior el monto que financia el Ministerio actualmente puede llegar hasta los 25 mil pesos y el plazo por el cual se financia este beneficio es de hasta 12 meses para contrataciones de tiempo indeterminado también se permite la posibilidad de obtener el beneficio en contrataciones por plazo fijo en ese caso el beneficio estará acreditable por un plazo de hasta 2 meses bien veo que hubo algunas consultas en el chat que yo no llegué a leer si las podemos revisar y repasar a ver sí, cómo no sí ahí hay primero por supuesto alguna siempre surgen dudas con respecto al tratamiento de las cooperativas por un lado que tienen empleados y las cooperativas que tienen asociados que es en el caso de las cooperativas de trabajo las cooperativas de trabajo asociados de acuerdo a lo que vos explicaste en el programa de entrenamiento pueden incorporarse cooperativas de trabajo es decir cooperativas que tienen asociados pero hasta 2 personas y en el programa de inserción laboral no pueden participar las cooperativas de trabajo sino solamente las cooperativas que tienen empleados corregime si entendimos bien lo entendiste lo entendieron perfectamente bueno así que esa era una de las consultas la otra tiene que ver con la vigencia del programa si es de ventanilla abierta si tiene un momento de cierre no tiene momento de cierre la presentación se puede hacer en cualquier momento del año la gestión del programa de inserción laboral admite contrataciones que se realizan en cualquier momento del mes la única que hay condición a tener en cuenta es que las contrataciones que se hagan hasta el quinto día hábil del mes recibirán el beneficio en ese mismo mes las que se hagan con posterioridad van a recibir el beneficio a partir del mes siguiente y durante los días del primer mes la empresa proporcionales del primer mes en el que todavía no aplica el beneficio la empresa deberá donar la totalidad del salario si ahí preguntan si no importa la cantidad de asociados que tiene la cooperativa de trabajo no ahí hago una reflexión al Dana simplemente para que esto sirva también para algún intercambio en el INAES a partir del año pasado que salió una resolución que se llama renovar resolución 1000 se habilitó que las cooperativas de trabajo pudieran tener el libro asociados en línea es decir donde uno tiene en línea la propia INAES tiene registrados todos los trabajadores que están en la cooperativa de trabajo con lo cual queda perfectamente identificado quienes son los trabajadores digo esto para que en futuras ediciones de programas podamos conversar la posibilidad de contemplar la cantidad de asociados de no tener esta restricción ¿no es cierto? sí lo traslado para consideración tengan en cuenta que más allá de la restricción en cuanto a la cantidad de personas que se pueden incorporar vinculada a la dotación hay una ventaja que es que a menor dotación mayor ayuda económica aporta al ministerio o sea en el caso de una cooperativa que tenga asociados y no tenga trabajadores registrados para nosotros tiene una dotación cero entonces en el caso de entrenamiento para el trabajo la ayuda económica que el participante está enteramente a cargo del ministerio y en el caso del programa de inserción laboral que se escalona la ayuda económica según la dotación de la empresa al identificarlo con dotación cero de trabajadores registrados también el monto que aporta el ministerio para la contratación de las personas es superior si preguntan si la cooperativa tiene que tener alguna antigüedad la cooperativa o la empresa tiene que tener alguna antigüedad no ningún requerimiento y si y cómo es el trámite de ingreso si es por la web por alguna oficina municipal o delegación nosotros tenemos representaciones territoriales en todo el país a través de oficinas de empleo y agencias territoriales en la web del ministerio de trabajo pueden acceder a los datos de contacto de cada una de ellas y estamos también trabajando en la implementación de la gestión a través de un portal nuevo del ministerio que es el portal empleo a través del cual se podrán gestionar enteramente las presentaciones de ambos programas bien o sea que o es o por las oficinas o por la web puede ser cualquiera de los dos la web es un sí es un área de acceso incipientísima pero a la que ya podrían acceder para ir familiarizándose con el espacio y en breve podrán tramitar la incorporación a través de esta vía si lo quieren hacer hoy pueden ir a la oficina de empleo o agencia territorial de su localidad preguntan si hay algún tipo de limitación respecto a la actividad por ejemplo hay cooperativas de trabajo que están en el tema de cuidados de personas si podrían incorporarse en el programa de entrenamiento para incorporar por ejemplo dos personas que se incorporan a la cooperativa de trabajo para cuidados en el caso de entrenamiento las únicas restricciones tienen que ver con la imposibilidad de formar aprendices en tareas penosas riesgosas o insalubres teniendo en cuenta el vínculo que se establece que no se trata de una relación laboral y la formación que habitualmente tienen las personas que se entrenan porque el objetivo del programa es formar un trabajador es que no se prevé la posibilidad de que realicen actividades que requieran alguna formación o titulación particular entonces si fueran tareas por ejemplo de construcción en obra no estarían habilitadas en el marco del programa las tareas de cuidado si pueden realizarse lo único que se limita la posibilidad de realizar actividades que requieran titulación o sea se supone que el fin del entrenamiento es formar una persona en un puesto entonces podría ser un ayudante de una persona que si esté formada para realizar una actividad de cuidado sea de niños de personas mayores perfecto gracias Aldana acá incorporan otras preguntas más me parece que alguna de ellas ya las contestaste pero las las traslado uno es cuál es la documentación a presentar en el programa y después cuánto tiempo tiene vigencia el entrenamiento en la cooperativa es decir cuántos meses se paga el para la gestión del entrenamiento para el trabajo se presentan documentos formularios previstos por la normativa uno es el de la presentación del proyecto que detalla los datos de la empresa cooperativa o organismo presentante con detallando el puesto además en el que se quiere entrenar a la persona y los compromisos a cargo de la empresa si tiene que contratar tiene que contratar una cobertura de salud y accidentes personales debe detallar cuál y si le corresponde abonar parte del estipendio previsto en el marco del programa tiene que detallar el monto que se compromete abonar la duración en el caso del entrenamiento depende de la complejidad del puesto nosotros aprobamos entrenamientos por un plazo de hasta seis meses como vía orientativa los puestos vinculados a la industria o a la elaboración de productos se aproban por un plazo de hasta seis meses los puestos vinculados a comercios y servicios en general los aprobamos por un promedio de cuatro meses y en el caso del programa de inserción laboral se requiere que presenten un documento que se llama carta de adhesión en el que también se detallan los datos de la empresa presentante y se detalla el trabajador a contratar más el alta temprana de la persona contratada Muy bien gracias Aldana no tenemos más consultas Bueno sí les estaremos compartiendo la presentación para que la puedan socializar y cualquier consulta en el propio material están los datos de contacto de nuestra dirección Bueno Gracias Muchas gracias Aldana Gracias a ustedes Ahora toca la presentación del PTA Programa Trabajo Autogestionado a cargo de Cristina Tejeiro que está llegando Juan Sí yo creo que lo que iba a proponer Cristina mismo que está por entrar ahora en cinco minutos porque en la oficina era difícil dar la exposición del programa que compartamos nosotros lo que íbamos a dejar para el final entonces lo compartimos le damos tiempo a Cristina que se sume y después cierra ella con la presentación del programa de trabajo autogestionado del Ministerio de Trabajo Perfecto Así que yo ahora comparto pantalla y les contamos el relevamiento que estamos armando y actualizando con el equipo del departamento Bueno dale adelante tenés para compartir sí 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 ahí comparto podés perdón acá estoy estaba muteado ahí se ve ¿no? sí sí un poco más grande se puede también ¿no? a ver intento bueno igual si no se ve ahí está ¿ahí se ve? sí sí perfecto querés empezar vos si sosigo bueno dale un poco dale como quiera Juan dale yo lo comento bueno un poco contaba estamos trabajando con el equipo en la actualización de relevamiento que hacemos todos los años de los programas vigentes de los distintos ministerios bueno naturalmente con estas jornadas nos ayudan también a nosotros para ir actualizando los distintos programas bueno hoy trabajamos con algunos de los programas del ministerio de desarrollo productivo el ministerio de trabajo que es lo que vamos a mostrar ahora y después sigue Cristina y después ahora les mostramos un poco el índice que estamos armando con los distintos programas un poco la idea digamos era responder dos preguntas que siempre respondemos en las jornadas históricamente realizamos con cooperar que por un lado tienen que ver con cuáles son los incentivos habituales digamos de promoción de la economía social y con qué herramientas cuentan las cooperativas de trabajo de servicios para financiarse y después ver un poquito cuál es la documentación habitual que se suele solicitar para la presentación de los distintos proyectos que alguna cooperativa puede llegar a presentar ante los ministerios las herramientas en general se repiten naturalmente cada programa tiene sus especificidades como fuimos viendo y en términos de las herramientas básicamente lo que uno encuentra cuando revisa los programas es que en un gran porcentaje los programas están pensados como subsidios o aportes no reintegrables sinónimos que naturalmente son fondos que después no se devuelven esa es la principal herramienta de financiamiento que hoy se ve en la oferta de programas y después por otro lado también tenemos todo lo que tiene que ver con créditos con la tasa de interés subsidiada o lo que se suelen llamar créditos blandos que también es otra herramienta predominante de las políticas de financiamiento estas son las dos principales herramientas no obstante también dependiendo del ministerio y del programa lo que encontramos es que uno puede acceder para no limitarse a esto que es lo más común por lo menos con estas herramientas también trabajamos nosotros en el departamento del instituto tenemos lo que tiene que ver con financiamiento de la cooperación internacional que es complejo en el sentido que quizás los requisitos son mayores pero también a su vez los montos y el periodo de duración de los proyectos después bueno beneficios impositivos y fiscales todo lo que tiene que ver con crédito fiscal para otorgar capacitaciones certificaciones de competencia acá agregamos el fomento de la operatoria de microcrédito que en realidad no dejan de ser créditos a tasas subsidiadas lo vamos a ver digamos en alguna de las próximas jornadas posiblemente y si no rápidamente se los comento yo ahora porque también porque el instituto digamos gestiona varias redes de microcréditos hoy actualmente el tope máximo es equivalente a 12 salarios mínimos vitales y móviles y eso aproximadamente con la actualización de junio van a ser 540.000 pesos a una tasa de interés del 3% anual estos digamos hoy ya aprovecho y meto el chivo digamos de los microcréditos que estamos gestionando a través de la CONAMI después también tenemos financiamiento de asistencia técnica también es otro rubro que suele aparecer o financiamiento también para dar capacitaciones bastante común digamos acceder a ese tipo de herramientas o después otras cuestiones digamos secundarias aportes derivados del mecenazgo promoción directa de actividades esta política de crowdfunding que también aparece perdón Juan Manuel se escuchan algunos ruidos nosotros no llegamos a detectar cuál es el micrófono porque están todos cerrados es el mío es el mío estoy en un bar estaba llegando a mi casa quedé a mitad de camino tuve que parar en un bar para participar de la forma me puedo escuchar si se escuchó algo de lo que dije ¿no? no, si se escuchó pero por ejemplo Perelli también tiene no quiero silenciar a todos pero si por favor puede silenciar su otra cosa Juan Manuel estamos viendo siempre la pantalla fija digamos no sé si vos estás no pudiendo moverla o no querés moverla yo la estoy moviendo a ver ahí ahí están viendo la documentación habitual sí perfecto sí porque la dejé fija porque estaba todo resumido en esto yo hablé mucho pero estaba todo sintetizado en esos tres párrafos ahora la bajo y pasamos a si se escuchaba música es del bar la música agradable es del bar bueno Patrick querés seguir vos o sigo si no si querés sigo yo así no hay problemas con el tema del micrófono dale dale ya van a ver que en todo si querés silenciate Juan ya van a ver mientras esperamos a Cristina que ya está entrando este es como el principio de nuestra base de datos lo que aclaramos siempre cuáles son las herramientas o sea los subsidios los créditos blandos y un tema importante que estamos viendo es la documentación que habitualmente solicitan para cada uno de los proyectos que es bastante complejo ese tema porque hay muchas cooperativas que tienen necesidades podrían aplicar a alguno de los financiamientos posibles pero generalmente nos encontramos con este escollo que es la documentación al día que no solamente es lo que está ahí y ahora con el tema del TAT se ha complejizado ya vimos escuchamos tanto a María Sol como a la compañera del Ministerio de Trabajo toda la documentación que hace falta que no es tan simple por ejemplo algo que hace falta por ejemplo para aplicar a cualquier proyecto ya sea subsidio o crédito del Ministerio de Desarrollo Social es tener el certificado MIPIME que bueno ahora se ha agilizado el otorgamiento y también el saber cómo hacerlo pero al principio nos había digamos resultado bastante difícil que las cooperativas todas tuvieran el MIPIME y después está el tema que ahí no figura bueno ahí figura la solicitud todos los obviamente toda la documentación tiene que estar certificada firmada por el presidente y las autoridades todo esto creo que ya todas las cooperativas conocen digamos la nómina de los integrantes la última acta de consejo la designación de cargo los presupuestos por ejemplo el tema de los presupuestos a veces es un engorro porque tiene que tener determinado encabezamiento los últimos balances de la entidad las cuentas bancarias el anexo 2 y 3 el flujo de fondos del proyecto algunos por ejemplo se traban en este tema que no es fácil para cooperativas por ahí que también además están en lo específico de lo productivo del servicio que presentan después las garantías y por ejemplo el tema de las pólizas por ejemplo de caución que recién comentaba Sol cada una de estas cosas lleva un tiempo importantísimo y bueno en nuestro caso nosotros nos dedicamos a asistir a las cooperativas en este tema y generalmente es uno de los que más nos lleva tiempo reunir todo eso bueno y después tenemos un índice de la base de datos que está por por ministerio el desarrollo el desarrollo productivo que estamos viendo que vimos ahí recién el subsidio del pack empresas que después le vamos a compartir la la presentación de María Sol otro muy interesante para algunas cooperativas que sabemos que se dedican al desarrollo de videojuegos que también es un subsidio y que tiene ciertas limitaciones estamos tratando de invitarlos a las jornadas porque por ejemplo una cooperativa asociada vinculada al instituto quería presentarse y tiene un tema que no da para las cooperativas como que que una cooperativa de trabajo y habla de de un de un certificado de empleados ¿no? después tenemos los créditos del ministerio del desarrollo productivo que generalmente son con el banco noción con la provincia hay para todos los temas reactivación productiva todos tienen un vencimiento que después lo vamos a desarrollar en cada uno de estos el crédito para digitalización pyme para las cooperativas licenciatarias de servicios TIC para la evacuación ambiental para mi restaurante o bar este tuvimos un caso que pudimos sacar un crédito para una cooperativa de trabajo que tiene un restaurante después tenemos sigue el ministerio de trabajo empleo y seguridad social de la nación que estábamos viendo recién lo que ahora vamos a ver que es el PTA el programa de trabajo autogestionado que va a estar Cristina Tejeiro la coordinadora que se han actualizado los montos y que está de nuevo en vigencia porque se había interrumpido y bueno esto específicamente para las cooperativas de trabajo después tenemos todos los proyectos del ministerio de desarrollo social de la nación que bueno no son tantos los que están activos por ejemplo ahora lo que sabemos que salió muy lentamente es manos a la obra de proyectos presentados hace tres años por lo menos salieron en enero de este año algunos el programa de mercado de cercanía que vamos a tener a su coordinadora Eva Verde en la próxima jornada no en la del 16 y ella nos va a explicar en qué consiste este programa que más que todo se dedica a la comercialización después tenemos del ministerio de cultura de la nación del fondo nacional de las artes que también estamos contactando a su directora que probablemente participe y del resto de los programas del ministerio de cultura de la nación que también vamos a tener a Luis Sanjurjo el coordinador de programas culturales de industrias culturales del ministerio después del ministerio de mujeres género y diversidad el programa producir que nos comentaba la compañera del ministerio de trabajo que también estamos conectando con con la responsable de ahí del ministerio de mujeres y del fontar tenemos todos esos todas esas letras AR 40.000 ASIS todos es ANR un montón de programas como cuatro líneas vigentes que aplican para cooperativas y además nos comentaba Leandro Monk bueno y el director del programa de fontar que están elaborando una línea específico para cooperativas y vamos a tener el gusto de contar con él también el 16 y después bueno de la Agencia Nacional de Discapacidad que también este es un programa que puede ser para las cooperativas de servicios públicos vamos a tener a la gente del DACOP del Banco CREICOP contándonos en las jornadas vamos a tener a la gente del ENACOM que tiene un programa especial para que se pueda aplicar mucho para municipios para barrios carenciados es muy interesante para la digitalización de barrios enteros vamos a contar también con la la presencia de de los del subgerente subgerenta de Fomeca del ENACOM y vamos a contar con la responsable de proyectos del INAES así que bueno es bastante completo no sé si ya está Cristina para que también esto lo vamos a compartir Juan me estoy fijando a ver si la admito a Cristina dame un segundo bueno no sé César que te parece si mientras tanto y simplemente aclarar a ver nosotros como ya como ya dijimos la documentación que aquí estamos compartiendo la vamos a la vamos a enviar lo que vos has compartido ahí son precisamente los principales programas que han detectado con mayor interés para las para las cooperativas y la mayor parte de ellos los vamos a ir desarrollando a lo largo de estos encuentros digamos así que también también es importante esa esta visión panorámica que le vamos a ir repitiendo los tres encuentros en los tres encuentros vamos a ver cómo viene avanzando este paneo de todos de todos los programas y acá hay también una cosa un tema un tema de aprendizaje nosotros siempre hemos querido que estos que estos espacios sirvan para para aprender entre nosotros y entre los problemas que tenemos para presentar proyectos porque todos los todos los programas son muy atractivos cuando cuando se anuncian pero después hay que todo este recorrido suele ser bastante complejo para que el programa se presente y salga recién comentamos por ejemplo programas de manos a la obra que han tardado dos o tres años en salir financiamiento digamos y esto obviamente le quita potencia e impacto a todos estos temas así que ahí hay un tema que nosotros estamos muy interesados en construir una red en principio entre todos los que estamos aquí y entre otros que estamos trabajando juntos para ver si socializamos nuestras experiencias digamos y tratamos de mejorar la posibilidad de acceso a los programas eso tenía un poquito el sentido del comentario que le hice oportunamente cuando presentaban el programa de entrenamiento para de entrenamiento y había restricciones para la cooperativa de trabajo digamos esas restricciones se originan en que en que en general el gobierno le tiene confianza a la ANSES y a los registros que lleva la ANSES sobre los trabajadores en relación de dependencia y no le tiene confianza a los libros asociados de la cooperativa de trabajo esa es la base del problema entonces para solucionar eso precisamente nosotros acompañamos una resolución muy importante el INAES que entre otras cosas habilitó este tema de los libros asociados en línea con lo cual todas las cooperativas de trabajo que tienen el libro asociado en línea pueden online sacar todos los certificados de que efectivamente está trabajando sus asociados en su cooperativa digamos e incluso pueden emitir los los recibos por los por el pago de la remuneración de los trabajadores asociados y todo eso está registrado en el INAES y todo eso nos sirve como documentación entonces ahí se ha dado un paso importante que es que el INAES lleve estos registros el otro paso importante es que todos estos programas registren esto digamos no se anoticien de esta situación y facilite el ingreso de los trabajadores de las cooperativas de los trabajadores asociados a las cooperativas en igualdad de condiciones de los trabajadores asalariados ya sea de cooperativas o de pymes exacto vos sabés que estoy leyendo justo lo que comentaba el compañero de la cooperativa de videojuegos que dice cuál era la dificultad para entrar a aplicar al subsidio dice contar con una nómina de personal asalariado conformado como mínimo por dos personas que se presenta a través del formulario AFIP 931 que es para los empleados en relación de dependencia o sea una cooperativa de trabajo entonces está vedada de poder acceder y entre los gastos lo que hay que decirles es que para eso existe el libro asociados y si no le creen el libro asociado a las cooperativas hay que invitarlas rápidamente a tener su libro online y emitir los recibos por la retribución a los trabajadores a través de ese mismo mecanismo y entonces poder validar en el INAE tanto los asociados como los ingresos a los asociados que es la duda de siempre y poder incorporar en el programa que sea digamos que sea compatible con las cooperativas de trabajo también con los gastos es lo que Cristina ingresó no sé si está por ahí sí sí estaba por presentarla a ver si creo que está muteada yo la voy a tratar de mutear ingresó la compañía Cristina Tejero que es la directora del programa de transporte gestionado del ministerio del trabajo hola buenas tardes ante todo les pido mil disculpas porque fue un encadenamiento de problemas lo que lo que se produjo me vine a mi casa porque desde el ministerio es imposible hacer un zoom y y bueno no pude bajar el powerpoint nada tuve que entrar por el teléfono que es de lo más cómodo hola Cristina ¿cómo están? bueno les agradezco bueno al instituto movilizador por supuesto a ustedes compañeros de trabajo permanente con nosotros con el programa y bueno también por supuesto cooperar y gracias por invitarnos a participar y promover las acciones del programa bueno a ver me recetan bien como esto te veo solo a vos Patricia ahora en este momento no sé cómo es sí no es es bastante incómodo esto pero bueno vamos a tratar de obviar las dificultades ¿se me escucha bien? se te escucha muy bien y tenés un amplio público aunque no lo veas gracias al público y disculpas por los inconvenientes bueno les voy a contar un poquito de qué se trata lo que hacemos nosotros seguramente que entre este amplio público habrá gente que conoce ya el programa porque es un programa que inició sus acciones en el año 2004 así que es bastante conocido entre las cooperativas y fundamentalmente entre las empresas recuperadas que fueron las primeras destinatarias de las acciones de este programa para eso se creó el programa allá por 2007 ya se comenzaron a abrir las acciones hacia otro tipo de destinatarios digamos experiencias no provenientes de procesos de recuperación de empresas así como lo dice el nombre del programa trabajo autogestionado digamos que entre el mundo en el mundo cooperativo nuestras destinatarias son las cooperativas de trabajo porque justamente son las que mejor expresan ese modelo de gestión la gestión en manos de los trabajadores y trabajadoras en un altísimo porcentaje las cooperativas asistidas son de trabajo las que no lo son son aquellos casos en los cuales nosotros a través de digamos esos casos que a través de sus estatutos reglamentos internos y digamos del intercambio que nosotros podemos establecer con ellas podemos determinar que allí hay autogestión asociativa y son aquellas cooperativas que aunque no sean de trabajo funcionan como si lo fueran esto en cuanto a destinatarios el programa digamos tiene el objetivo de contribuir a sostener o crear fuentes de trabajo a través del acompañamiento y asistencia a unidades productivas autogestionadas esto se hace digamos el programa lo concreta a través de aportes no reembolsables y tienen estos aportes pueden tener distintos destinos y esto depende del proyecto y las características y las necesidades de cada una de las cooperativas pero el abanico de destinos posibles es bastante amplio tratamos de poder dar respuesta a través de las distintas líneas a casi todas las necesidades digamos en cuanto a diversidad no es que podamos responder a todas pero digamos tratando de responder a la diversidad de necesidades que puedan tener las cooperativas en sus distintos momentos de desarrollo ya sea la puesta en marcha la consolidación yendo a las líneas tenemos la línea quiero aclarar algo el orden en que planteamos las líneas las líneas tienen un número 1 2 3 4 y 5 no necesariamente los proyectos o las solicitudes que se presentan al programa tienen que guardar ese orden ni tiene que ser correlativas en su implementación y tampoco es necesario que se que se implementen en forma independiente ni en orden ni en forma independiente aunque de alguna manera hay una cierta lógica secuencial en el trabajo la línea 1 es la línea que que tiene como objetivo contribuir a sostener el ingreso de trabajadores y trabajadoras esto puede a través de un monto mensual que se que se deposita en la cuenta que el ministerio abre para cada uno de esos trabajadores y trabajadoras este monto hoy actualmente es de 16.000 pesos por mes y se puede acceder a este digamos se puede utilizar el plazo máximo de asignación de estos fondos dirigidos a las personas es de 24 meses para la cooperativa o sea no importa las personas la unidad de análisis de asistencia es la cooperativa pero esta línea se concreta a través del depósito de un dinero en forma mensual a trabajadores y trabajadoras integrantes de la cooperativa el objetivo es justamente este contribuir a sostener ingresos cuando la cooperativa no puede generar ingresos suficientes como para distribuir entre sus asociados y asociadas un monto equivalente al salario mínimo vital y móvil cuando eso ocurre digamos la cooperativa puede solicitar esta asistencia al programa este subsidio no es compatible con ningún otro subsidio proveniente de otros programas de empleo ya sea el ministerio o de otros organismos no es compatible con eso no es compatible con jubilaciones y pensiones ni tampoco con la existencia de aportes y contribuciones derivados de una relación laboral dependiente que los socios y socias de las cooperativas pueden llegar a tener si tienen otro trabajo la idea bueno la idea es que esta línea se puede solicitar de manera continua hasta agotar esos 24 meses o puede solicitarse en momentos digamos críticos para el desarrollo de la actividad en un proceso de puesta en marcha o en otros momentos en los cuales se hace necesario por cuestiones que afectan el normal desarrollo de la actividad de la cooperativa la línea 2 el resto de las líneas todas tienen como destino el agar acá nos están haciendo algunas preguntas pero me perdí la anterior ahora la retomamos el resto de las líneas les decía todas tienen como destino el fortalecimiento de la cooperativa y se concretan a través de la transferencia a la cooperativa para la concreción de algún proyecto de inversión normalmente y digamos lo ideal es poder trabajar si es que la cooperativa está en condiciones de hacerlo trabajar de manera conjunta lo más digamos de manera paralela la línea uno si es que la solicitar y la línea dos porque la línea dos tiene como destino la compra de equipamiento materias primas insumos algún arreglo de infraestructura entonces bueno lo ideal es poder armar un proyecto digo no solamente solicitar la línea de asistencia individual tratar de trabajar conjuntamente esta línea dos que tiene un destino bastante amplio y flexible como para poder efectivamente fortalecer a la cooperativa yo lo que no les dije esta línea dos bueno para todas las líneas las cooperativas tienen que estar formalizadas nosotros no podemos asistir a cooperativas que no tengan matrícula que no estén inscriptas en AFIP que no tengan una cuenta corriente cuando se trata de una transferencia esto bueno cuando yo ingresé estaban hablando de los registros de INAES estas cuestiones la verdad que se están se están ayornando bastante está trabajando muy bien INAES en todo lo que es registros entonces ya es más sencillo digamos ya desde el BAMBOS es más rápida la inscripción ahora les digo los montos es más rápida la inscripción podemos contar con registros que las cooperativas hacen online en INAES registros asociados por ejemplo que hasta ahora nosotros para nosotros era bastante engorroso toda la la presentación de la de la documentación porque había que escanear libros fotocopiar libros de registros asociados hacer archivos muy pesados y bueno toda esta cuestión se está facilitando bastante gracias a estas a estas actualizaciones que está haciendo INAES en su normativa les digo el monto de esta línea 2 que es de se calcula en base a la cantidad de trabajadores y trabajadoras asociados es de 132 mil pesos por trabajador o trabajadora con un mínimo de 2 millones 640 mil pesos para aquellas cooperativas que tienen hasta 20 trabajadores y con un máximo de 13 millones 200 mil pesos para las que tienen 100 o más ¿sí? Entre 20 y 100 se calcula en 132 mil por la cantidad ¿sí? Bien después hablamos de las características de las presentaciones les digo las líneas los destinos y los montos y después les cuento un poquito en general cómo se accede luego de la línea 2 tenemos la línea 3 que ya tiene como como destino un pequeño proyecto de inversión que permita una mejora de la competitividad en este caso solamente se pueden destinar los los fondos a la compra de bienes de capital no a materia prima no a capital de trabajo y esta línea es cofinanciada con la cooperativa entre el programa y la cooperativa los montos son de para cooperativas de hasta 20 trabajadores y trabajadoras 2 millones y medio de pesos de 21 a 50 3 millones y medio de más de 50 hasta 5 millones en el primer rango de hasta 20 la cooperativa debe cofinanciar al menos el 10 por ciento del proyecto del total del proyecto en los otros dos rangos es al menos el 20 por ciento sí y luego bueno tenemos una línea que es la cuatro que es la que nos permite desarrollar acciones de capacitación y asistencia técnica que tiene una doble modalidad por un lado podemos trabajar a través de convenios con instituciones como hemos hecho y estamos haciendo con el instituto movilizador por ejemplo donde a través de un convenio con una institución especializada se ofrecen acciones que tienen transversales digamos las cuales convocamos a varias cooperativas ofrecemos estas acciones a varias cooperativas y que tienen que ver en general con cuestiones transversales vinculadas con la gestión con distintos aspectos de la gestión con la elaboración de proyectos elaboración de plan de negocios esto por ejemplo estamos haciendo en este momento con el instituto y con otra institución con TES pero también tiene otra posibilidad esta línea que es que a través de la transferencia de recursos a la cooperativa la cooperativa puede contratar a algún profesional que la capacite en alguna cuestión más específica y vinculada con necesidades concretas de la cooperativa no sé el diseño de algún producto alguna cuestión concreta a trabajar con esa cooperativa en particular y la línea 5 es la línea de higiene y seguridad y bueno tiene como objetivo mejorar las condiciones del ambiente de trabajo tanto de la sede en general como de los puestos se hace un análisis para contribuir a la mejora de los puestos de trabajo esta línea tiene bueno requiere de la participación de un profesional de higiene y seguridad matriculado que hace un diagnóstico y en base a ese diagnóstico de las condiciones en que se encuentra la cooperativa en relación con los aspectos de higiene y seguridad elabora un plan de mejoras que comprende dos cuestiones la capacitación de trabajadores y trabajadoras para la correcta observación de la normativa y las condiciones que deben respetar para mantener un buen ambiente de trabajo y la mejora en cuanto a la infraestructura la adecuación de las condiciones materiales que pueden incluir desde una instalación eléctrica un sistema de ventilación una puerta cortafuegos variado y por supuesto además elementos de protección personal y estamos si esta línea tiene un monto máximo de 5 millones de pesos y esta no está es un monto fijo para todas las cooperativas les comento y hay una línea adicional que es la línea 1 en su modalidad de capitalización que es como una para hacerlo más sencillo es como una segunda vuelta de la línea 2 para aquellas cooperativas que ya tuvieron la línea 2 ya la aplicaron a esa línea 2 y tuvieron un año de la línea 1 que es la de asistencia individual pueden acceder a esta línea 1 en su modalidad de capitalización que permite los mismos destinos tiene previsto los mismos destinos que la línea 2 como una segunda vuelta cómo se accede a participar en todas estas líneas bueno como les decía para ingresar al programa para inscribirse en el registro que la secretaría tiene de unidades productivas autogestionadas y participar en el programa les decía que tienen que estar formalizados tienen que tener su matrícula constitutiva estatuto libro de registro de asociados inscripción en AFIP todo esto ya a partir del inicio de la primera presentación ahora cuando se trata de las líneas de fortalecimiento institucional lo que tienen que tener también las cooperativas es la disponibilidad legal para el uso de la sede en la cual trabajan esto se puede concretar a través de la propiedad misma de la sede o de un alquiler o un comodato cualquier título legal que dé cuenta que puede estar trabajando en ese lugar la cooperativa desarrollando sus actividades del tipo de la clase de título legal que posea dependerá qué tipo de inversiones se pueden hacer me refiero fundamentalmente a lo que tiene que ver con infraestructura con lo que queda ahí plantado si la sede no es de propiedad de la cooperativa habrá que ver hasta qué punto se puede no veo completo ahora si ustedes me pueden pasar después las preguntas y las respondemos todas juntas porque no llego a ver completo el texto les decía que dependerá del tipo de la clase de título legal que tengan sobre la sede la inversión que se pueda hacer por supuesto si se trata de comprar una máquina o se trata de comprar materia prima no hay ningún tipo de limitación porque es algo que si se tienen que ir otro lado se lo llevan una máquina la materia prima se usa ahora si se trata de mejorar una sede habrá que ver hasta qué punto se puede considerar dependiendo de la envergadura de las obras que se necesiten hacer todas las solicitudes requieren de la presentación de un proyecto que contempla una primera parte diagnóstica en la cual nosotros pedimos que nos cuenten acerca de distintas distintos aspectos que hacen a la gestión de la cooperativa su historia a su actividad y una segunda parte que tiene que ver concretamente con un proyecto que contempla los objetivos y las metas que la cooperativa quiere o pretende alcanzar con la aplicación de los recursos que está solicitando no es nada muy complejo ya me imagino que hay quienes conocerán estos formularios hay después para cada una de las líneas por ahí hay algún módulo especial específico pero bueno no nada demasiado complicado si quieren ya por ahí les di un panorama general si quieren ir a las preguntas para ir aclarando algunas cuestiones vamos díganme por favor si César vos va a ser la pregunta a nosotros se nos están acabando ya los tiempos así me imagino Cristina hay alguna una que más que pregunta es una reflexión que es la necesidad de una línea para adquirir la sede porque precisamente con el comentario que hacías de la falta de regularización de la sede donde están trabajando sobre todo las empresas recuperadas está faltando siempre esa necesidad si tienes alguna reflexión sobre el tema te escuchamos aparte de eso por supuesto están todos los temas la preocupación sobre cuáles son concretamente los requisitos es decir la cuenta que hacemos todos y de alguna manera eso refleja las preguntas es que las cooperativas de trabajo realmente son muchas estamos hablando entre 20 y 30 mil cooperativas de trabajo que son posibles interesadas digamos en este programa y el programa es interesante porque se trata en general las líneas de financiamiento de subsidio digamos así que esto yo lo que te sugería es cuál cuál es tu reflexión sobre cuáles son las cooperativas cuáles son las cooperativas donde vale la pena hacer el esfuerzo de presentarse digamos es decir cuáles te parecen en tu experiencia que han sido las dificultades que han tenido las cooperativas para acceder y cuáles son las que de alguna manera tienen prioridad en términos de si están o no en crisis por tipo de actividad etcétera se me ocurre algo importante para comentarles que es que no estamos no trabajamos o no consideramos que no que no es nuestra población destinataria el conjunto de cooperativas de construcción que trabajan específicamente para un organismo público sí porque bueno por varias razones pero bueno porque están en principio de alguna manera dependiendo en muchos casos de la de las decisiones de la definición de de las tareas de digamos hay una dependencia allí que no 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 da de abono piensa en lo ideal que es fortalecer una línea de trabajo propia para esa cooperativa para que no dependa de un municipio o de un programa X que es otro otro programa del estado me explico entonces en principio esas son cooperativas que no serían destinatarias después el resto de las cooperativas o sea no hay ninguna actividad que nosotros prioricemos para asistir porque asistimos a diversas actividades muy diversas actividades no no hay una el tema es que la cooperativa pueda efectivamente que tenga un lugar que tenga una una idea de negocio que la puede profundizar y la puede perfeccionar pero que tenga una idea de negocio que tenga una mínimas condiciones para desarrollar la actividad que por supuesto el programa está para fortalecerla pero que tenga unas mínimas condiciones para el desarrollo un mínimo de los medios de producción como para llevar adelante la actividad no más que eso porque el resto digamos se puede acompañar respecto de la pregunta sobre la propiedad en realidad sí entiendo que es un tema fundamental desde el ministerio no se financia la compra de propiedades y sé que además que también está bastante compleja la posibilidad de obtener créditos para eso nosotros seguimos tratando de averiguar qué posibilidades hay qué fuentes hay digamos para obtener ese tipo de recursos por el momento no les podría dar una respuesta en ese sentido no no la tengo el programa no financia compra de inmuebles después aquí hay una pregunta Cristina dice si la cooperativa tiene otra actividad estatutaria además de la construcción porque hay muchas copes que no sólo hacen construcción sino que pueden efectuar otras actividades en realidad no tiene que ver con el objeto social sino con la actividad que realmente desarrollan yo digo siempre miramos que coincida por supuesto la actividad con el objeto social y si no pasa las orientamos para que hagan la adecuación necesaria pero el tema es este no es que porque sea una cooperativa de construcción nosotros no la podemos asistir porque hay algunas no son las son las menos pero hay algunas cooperativas de construcción que producen para el mercado privado digamos hacen otro tipo de actividades tienen un proyecto propio a desarrollar bueno eso se evalúa en principio digo las cooperativas de construcción que trabajan para un municipio para un gobierno provincial bueno no serían sujetos de nuestra asistencia pero bueno se ve cada caso por supuesto ¿había alguna otra? no entiendo que no hay otra pregunta de todas maneras para aclarar el punto que vos planteabas recién Cristina lo que entiendo que se está promoviendo son cooperativas que puedan manejarse con suficiente autonomía en el mercado es decir si está trabajando para un programa de gobierno o para un municipio se supone que esas agencias deberían ocuparse de la necesidad de esa cooperativa digamos estamos pensando en proyectos y en el caso de la línea 1 digamos que es una línea 1 de alguna manera hay que demostrar una situación de crisis y una situación de ingresos ¿no es cierto? Mirá lo que les pedimos y yo no lo dije es una constancia de los retiros que realizaron en los últimos tres meses previos a la presentación ahora el INAE también incorporó en su carga de información online por la resolución renovar la posibilidad de la carga de esta información referida a los retiros no sé si efectivamente se está implementando que me parece interesante es una buena manera de hacerlo digamos de hacerlo de comunicarnos a nosotros también pero sí pedimos eso se verifica que el monto no sea superior al establecido para el salario mínimo bueno Patricia yo no tengo más preguntas acá en el chat acá preguntaba alguien si ya están vigentes las líneas y si tienen presupuesto sí así que hace poquito aumentaron los montos hace un tiempito atrás la verdad que teníamos unos montos tan bajos que yo no sé si me hubiera gustado hacer la presentación porque eran muy bajos pero me parece que en este momento si bien ojo no son guau qué montos pero en realidad pueden dar respuesta a ciertas necesidades y además sabemos que las cooperativas hacen muy hacen magia con los recursos realmente los aprovechan muchísimo y entonces pensamos que esto puede funcionar un poco mejor si bien a pesar de que los montos eran bajísimos el programa nunca se paró tuvo altibajos que también tuviera que ver con las gestiones y todo pero nunca nunca dejó de funcionar así que nada esperamos que una una aclaración interesante seguramente pueden llegar a venir las consultas que necesiten hacer para hacer presentaciones pueden venir por ustedes nosotros estamos en contacto permanente así que no hay no hay problema por podemos responder a través de ustedes las que les lleguen y si no lo que les lo que les puedo decir es que en todo se gestiona todas las presentaciones y y los proyectos se gestionan a través de nuestras agencias territoriales que son las oficinas del ministerio en territorio hay en todas las provincias y hay también en algunas provincias hay hay varias y y sobre todo acá en conurbano yo les puedo pasar lo que pasa es que me quedé así como sin recursos les puedo pasar si no es un problema yo si ustedes pudieran centralizar sería genial tenemos todos los mails de la gente que se ha notado este así que porque les podemos mandar por ejemplo nos mandas la presentación la lista de la FECAL la lista de las agencias y todo y ustedes se las hacen llegar genial bueno buenísimo les hago llegar el powerpoint exacto todo lo que yo les conté pero un poco más prolijo muchas gracias Cristina y César bueno muchas gracias a todos y todas y creo que que han sido bastante importantes estas jornadas y tenemos otras dos por delante también muy interesantes así que y así es Patricia simplemente recordarles que tenemos una próxima jornada el jueves 2 de junio también a la misma hora las 16.30 en principio estaría comprometida para ese día no solamente seguir avanzando en el diagnóstico que está haciendo el instituto sobre todas las líneas que están vigentes sino también la presencia de Mateo Bertolini del Fondo Nacional de Capital Social del FONCAP de Gisela Augusto del INAES y de Luis Sanjurjo del Ministerio de Cultura de la Nación esos son los que están confirmados hasta este momento y que son los que de alguna manera les adelantaba Patricia en el informe general así que bueno nada más que agradecerle su presencia y que vamos a estar enviándole seguramente en las próximas horas toda la documentación que revisamos y la grabación de esta presentación gracias Patricia gracias al equipo del instituto gracias a todos y nos estamos viendo la próxima muchas gracias 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 Gracias.